Para ustedes Sabrosos Este tema Para el Master Richard Esta noche todos mis sagrados prófugos Malditos Vázquez Y toda la bandota papá Suéltala Echale sabor A que chulo Que chula rola Sabrosos Sabrosos Ya se va la rola, ¿eh? Pero ojitos, bonitos No hay razón de ser Ojitos, bonitos Hermosos es un placer Ojitos, bonitos No hay razón de ser La República Sabidora TV Por lo caso Entonces es un placer Métame el rayo láser, por favor Métame el rayo láser Sabroso Sabroso Métame el rayo láser, por favor ¡Métame el rayo láser! 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 Y la famosa Pechis Y el pechis Sabor Con Echale el tambor Echale el tambor A que chulo Para los malditos Vázquez Los malditos Vázquez Y ya nos acompaña Estos papacitos de la jumbia A la panes La princesa es un hombre Y para siempre El mas poderoso Con 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 Anda chullos, chujitos, pero perro lota Verlos es un placer, ándela a bailar Con los bonitos, para mi razón de existir Ataquela, parita de ángelos de la vida Así es sencillo, échenle esa voz Con los bonitos, cara bonita, mi razón de existir La bandeta de arreglar Siempre contigo, famoso de mí Con los bonitos, fue mi razón de ser Ojitos, ya viene un balso a miñar Verlos es un placer, un balso a miñar Ojitos, y también el guajolote Mi razón de ser, el guajolote Ojitos, bonitos, verlos es un placer Échale esa voz Para publicidad de soldados Este modeló que nos luta Malditos Vasquez Mb. 14 Jepsen, también Pan, 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 pan Esa va en la ropa Se va en la cumbia Sabroso Oye ese ritmo Sabroso Echale tambor Échale tambor Échale al tambor Sabra son Sabra son Sabro Ojitos, bonitos Fue mi razón de ser Ojitos, bonitos Me los es un placer Para ti Pan, 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 pan Para todas las mujeres bellas Son hermosas Con el bosque El dos es un placer Para mis ayudas Con Luguita Con Luguita la Bella Esos brothers miranda ¿Qué pasa es César? Sabornas Con Luguita Picholices Chochita dice Pero tiene una cruz Que son puros Vamos a la verdad Continuamos en Luguita Con Luguita Picholices Ya llegaron los brothers miranda Mi razón de ser Aparte de guapos que más Hola guapos El dos es un placer Sabra son Los ojitos Fue, 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 fue Mi razón de ser Ya saben los ojitos Los ojitos Los ojitos bonitos El dos es un placer Échale sabor Se va la ronda Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV